Saludo puta bandera, de blanco, azul y rojo Nosotros los casos perdidos, prometemos odiarte y despreciarte Como símbolo que eres de nuestra corrupta Costa Rica Muchos trajeros en el espíritu, combate y todo el rol Me da vuestra copa, yo si no lo digas con vos Queremos decir que diría nacional, que es el temporal No siempre se nos corte, si es gobierno se quiere comer No queremos decir que diría nacional, que es el temporal No siempre se nos corte, si es gobierno se quiere comer No siempre se te adhero en el juego de la trincolorm Si tra la forma, en muchos litros, topenich que di colores Para la paz, a mi desica, la mierda de los coli Y solo tu soli si coñan rode No queremos sentir frontería nacional, el gobierno nos quiere coger No queremos sentir frontería nacional, el gobierno nos quiere coger No queremos sentir frontería nacional, el gobierno nos quiere coger No queremos sentir frontería nacional, el gobierno nos quiere coger Cobre, coger, coger... Todos quieren marchar la bandera que vamos a quemar Al igual todo haremos con los que nos quieren pisar